Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos Bienvenidos una vez mas a nuestro canal Y bueno el dia de hoy como ya es costumbre En el canal tenemos los spoilers del capitulo 402 del manga de Boku no Hero Academia Un capitulo que es bastante Importante ya que la Semana pasada fue Goujo y esta Semana es All Might Al parecer All Might se nos Va como el simbolo de la paz Nooo No es cierto yo se que no es cierto Lo dice para asustarme Logrando su objetivo que esto es Muy diferente a ver esta no es una Muerte sad es una muerte gloriosa Glorioso propósito Al mas por estilo de Nanashimura que ya estaremos viendo Entonces parece ser que All Might Hace un ultimo sacrificio Como héroe para detener a All For One De cumplir su objetivo Y bueno la verdad es que mas o menos es el cierre que me Imaginaba para All Might el Explotarse junto a All For One Y es lo que veremos en este episodio Al parecer entonces ya estaremos Platicando y analizando lo ocurrido en el capitulo Y sin nada mas por añadir Comencemos Y muy bien de esta forma se nos presenta Un escenario muy importante e interesante Y es que al parecer como recordaremos Antes de iniciar esta batalla Se nos dijo que esto fue unos minutos Antes de que Twice desapareciera Pero para este punto en el campo de batalla Parece ser que las lineas temporales De esta batalla junto con la de Toga Por fin se han alineado Y actualmente los Twice Han comenzado a desaparecer Además de que el mismo Davi También ya ha sido retenido por Shoto Y de hecho esto también se nos representa De una forma bastante bonita Más que nada refiriéndonos a los Twice Debido a que vemos como es que Momo Estaba bastante ocupada Tratando de detener a toda la horda de Twice Pero en medio de esto Cuando la vemos con metralletes en los hombros Y de otros tipos de armas Observamos como es que los Twice comienzan a desaparecer Y ella parece aliviada Y la verdad es que tuvo que haber sido difícil Porque recordemos que ella era de hecho Un pilar muy importante Para el agua flotante Y bueno al final ya se está cayendo Pero se entiende que también no Pues no podía hacer nada Tenía un montón de Twice que la estaban molestando Pero por fin han desaparecido Y bueno pues a final de cuentas Lo de la ametralladora parece bastante inteligente Ya que hay que recordar que los Twice No son muy resistentes Con un solo golpe Entonces apareces Exacto De la ametralladora Creo que Momo tal vez se cargó a la mayoría de Twice Ahí en la zona de la UA Bien ahí Me hubiera gustado ver un poquito más de ella Pero como dices También tuvo la labor De reconstruir algunas partes Para la base flotante Entonces bueno Momo ya cumplió Pareciera ser No creo que vaya a ser más Aunque eso de la estrategia de Momo Siempre me ha gustado De su capacidad de liderazgo Pero no sé si le den algún momentillo Por ahí de un plan No lo sé No creo Y bien después de mostrarnos Cómo es que los caminos nuevamente se alinean Ahora regresamos con la batalla Entre All for One y All Might Cosa que es bastante interesante Ya que en este momento Por fin All for One Comienza a ser lógico otra vez O sea A pesar de todo el enojo que siente con All Might Piensa de manera lógica Debido a que ya que se encuentra tan cerca de llegar aquí Entonces lo que él planea hacer Es acercarse Para darle la copia sintética Del cuil de All for One Y de esta forma Comenzar a dominar por completo El cuerpo de Shigaraki Y una vez que ya ha logrado su objetivo Entonces ahora sí Va a regresar con All Might Y lo va a matar Debido a que a pesar de que All Might empieza a burlarse De All for One Tratando de detenerlo Pues se dice No, no, no Mira mejor Obtengo más poder Y ya luego regreso Y te asesino Y All Might Oh rayos La verdad es que desde el capítulo pasado All for One empezó a pensar otra vez Sí Porque justamente Recordó el plan de condigencia Que tenía contra Sten Y ahorita hace esto Parece que le benefició rebobinarse A más niño Creo que la pubertad Era lo que le estaba causando Conflictos internos Las hormonas, ¿no? Pero ya que bajó Y ahorita es niño otra vez Ya está más consciente de lo suyo Entonces, bueno, lástima De esta manera Comenzamos a ver Cómo es que la mucosidad Comienza a salir por la boca De Shigaraki Pero este rápidamente Cierra la boca Diciendo Eres un incordio, Sensei Observando Cómo es que Shigaraki Claramente No quiere sucumbir Ante los planes De All for One Y es por esa razón Que se está reteniendo Algo que claramente Molesta a All for One Pero bueno ¿Qué más puede hacer ahora? Shigaraki Parece tener mucho control Sobre su cuerpo Y esto es Porque la conciencia de Tomura Está mucho más presente De lo que esperaba Es por esa razón Que pasa al plan B Donde agarra a All Might Por la pierna Y comienza a acercarse A Deku y a Shigaraki Y diciéndole a All Might Que él es el culpable De poner ese sueño idiota En la cabeza de los niños Por lo que ahora Tiene que pagar el precio Y la verdad es que Desde aquí el escenario Ya está súper turbio Ya Ya empieza a dar mala espina ¿No? Pero Bueno De esta manera Pasamos al escenario De la pelea De Shigaraki Contra Deku Donde observamos Que Shigaraki Se burla un poco De la situación Con Deku Diciendo que tiene que ir A salvar a All Might Porque obviamente Lo tiene All For One A su merced Diciéndole que en el momento En que vaya a ayudar A All Might Él acabará con todos Los que hay en la UA Por lo que básicamente Deku está contra las cuerdas Él no puede dejar De retener a Shigaraki Por lo que solo le basta Observar como All For One Acaba con All Might Un escenario Que es completamente brutal En ese momento Observamos Que Deku recuerda Que All Might Le dijo Que tenía que dejar De ser un llorón Pero él A pesar de que Se ha intentado Contener todo este tiempo A final de cuentas Ya no puede más Sabiendo que la desesperación Llega a este punto Y que tiene que dejar Morir a su maestro En una situación Totalmente desesperada La verdad Es que esto Si es llevar a Deku Contra las cuerdas De esta manera Regresando con All Might El cual está siendo Llevado por All For One Empieza a recordar La clásica pregunta De realmente Puedo convertirme En un héroe todavía A lo que vemos Que la respuesta De All Might Es que si Ya que simplemente Sigue esforzándose Y luchando Por proteger a los demás Él puede llegar A convertirse En un héroe Diciendo que A final de cuentas Él a pesar De la situación En la que está No ha renunciado A su sueño El cual es Convertirse En el símbolo De la paz Así es All Might Cree que puede Seguir siendo Ese símbolo A pesar de todo De esta manera Observamos Que Deku Al parecer Como que presiente Lo que All Might Está planeando Ya que se nos muestra Ya que se nos muestra Ya que se nos muestra Un Deku desesperado Y jadeando Observando que El vestigio de All Might Dentro del One for All Está comenzando A desaparecer Lo que claramente Implica la muerte Del mismísimo All Might Y bueno Ya sabemos Que se viene lo peor Ahora sí Regresando con All Might Y All For One Observamos como All Might Toma el cuello De All For One Y posteriormente Sonríe En ese momento Observamos Que All For One Tiene un flashback Con Anashimura Aunque a final de cuentas No sabe muy bien Por qué Ya que dice Que ella simplemente Fue una inútil Que simplemente Sacrificó su vida Pero a final de cuentas Esta postura De All Might Le recuerda eso Observando Que All Might Todavía aporta Un guantelete De todo lo que le quedaba De su armadura Pues básicamente El guante Todavía lo reservó Para este último ataque De esta manera Observamos que All Might Le dice con una sonrisa A All For One Que en esta ocasión Si muere una vez más Él rebobinará Hasta ser un niño De guardería Por lo que observamos Como All Might Da su último puñetazo Con el guantelete Explotando Y sacrificando su vida Para derrotar A All For One En un momento Extremadamente épico Que ya se veía venir Y bueno Pues Pareciera ser Que este es el Efe de All Might La verdad es que Se me haría una muerte Muy digna Aunque no sé Si como lo dice All Might A pesar de que All For One Se convierte en un niño De guardería Todavía va a poder Seguir peleando Yo esperaría Que ya sea Pues el último La última vida De All For One Ya le dieron como 30 vidas Entonces creo que Ya se merece ser derrotado De hecho esto me encantaría El hecho de que All For One Sepa que ha sido derrotado De hecho el flashback Que tiene con Nashimura Creo que representa esto Que una vez más Se da cuenta Que ese movimiento Que parecía inútil Realmente significó El punto de perdición Porque Nashimura Se sacrificó Por salvar a All Might Que fue el que A final de cuentas Le puso punto final A su reinado Y yo si esperaría Que ya sea el final De All For One Creo que es un final Poético All Might Derrotando por tercera Y última vez A All For One Cuando todo parecía perdido Cuando no había esperanza Cuando la lógica Estaba en contra De All Might Él lo ha logrado Goyo ¿Por qué no eres como él? Pero bueno Pues Con eso termina El capítulo Realmente No sabemos Que es lo que va a pasar A continuación Personalmente Me gustaría Que All For One No se levante Pero vamos a ver También que es lo que sucede Ya que el escenario De 2 contra 1 Contra Deku Me parecía bastante interesante Y todavía creo En el regreso de Overhaul Por ahí Bakugo Que tiene que revivir Claramente Entonces No se como se va a manejar Todo esto Que de hecho También el vestigio De All Might Desaparece Pero no sabemos A lo mejor Él fue con All Might También ¿No? Claro O sea no precisamente A lo mejor Él no significa Del todo que Se estuviera desapareciendo Muriendo Sino que Esa pequeña parte Que todavía quedaba De él En el One For All Pues le fue brindada De nuevo Aunque yo también No lo reviviría ¿No? Porque ¿Para qué lo revive? Si se sacrificó Para matar a All For One Entonces pues ya Hay que quede ¿No? Pero Bueno que Solo sería tal vez Para decir Que logró Superar La profecía De Sir Knight Ay Pero No lo veo tan necesario Del todo Pues de hecho Ya la superó Él murió Por sus propias condiciones Se supone que Sir Knight Ay dijo que era una muerte Terrible Y no sé qué Así que Y esta muerte Es épica ¿Pero qué tal Si no mató A All For One? Ah bueno Y de repente sale Pero si ya lo mató Como tres veces O sea Ya lo dejó a una Básicamente Si no lo mató en esta Yo creo que el siguiente cae O sea Ya All For One Debe estar al borde Va a terminar peleando Como bebé El bebé All For One Confirmado aquí Yo necesito al bebé All For One Pero bueno A final de cuentas Este parecería marcar el final De la batalla de All Might Y a partir de aquí De All Might Es parte de crecer Y se viene Y se viene chicos Se viene la batalla final La recta final de Boku no Hero Está ya a las puertas Y vamos a ver Cómo termina todo esto Que hasta el momento va bien Va muy bien Si se muere All Might Detiene All For One A mí se me haría poético Y vamos a ver Qué es lo que sucede Estoy de acuerdo Pero bueno Creo que de esta manera Es como hemos terminado Este video de spoilers Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós